El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 tiene el principal objetivo de resolver problemas de salud de alta complejidad y de baja frecuencia, con personal altamente especializado en los diferentes servicios que se ofertan a la población. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria brinda atención médica a la región noreste del país, que comprende los estados de Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. El hospital cuenta con una infraestructura modular y avanzados recursos tecnológicos, que permiten un diagnóstico y una terapéutica eficaz y de calidad, que facilita la formación de recursos humanos para la salud, investigación médica y desarrollo tecnológico. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria tiene como misión brindar servicios de atención médica y quirúrgica con la más alta calidad y profesionalismo, que contribuyan en engrandecer el derecho a la protección social en materia de salud. Para brindar una atención de calidad y con calidez, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria cuenta con 189 camas, 35 consultorios de especialidad, 26 especialidades médicas, 14 especialidades quirúrgicas, 8 subespecialidades quirúrgicas, 4 unidades médicas ambulatorias y un helipuerto. Este equipamiento es para beneficio de todos los mexicanos. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria cuenta con 189 camas, 35 consultorios de